El Partido Popular ha alzado la voz porque según afirman los populares, los datos oficiales indican que en Canarias más de 3 millones de unidades sanitarias están en un almacén inservibles y en el caso de Lanzarote, por ejemplo, son más de 145.000 mascarillas las que han acabado en un trastero. Desde el Partido Popular lo que hemos denunciado días atrás es la falta de transparencia del gobierno de Canarias. Hemos descubierto como más de 3 millones entre mascarillas, batas, en definitiva material sanitario están almacenados en los almacenes de los hospitales de Canarias. Un material que se adquirió durante la pandemia y un material que ya digo está almacenado, ya está caducado. Y en el caso de Lanzarote nos encontramos como en la gerencia de servicios sanitarios hay más de 145.000 mascarillas que están almacenadas. Suárez insiste en la creación de la comisión de investigación para depurar responsabilidades y que alguien de la cara o bien de la Consejería de Sanidad o el propio presidente del gobierno regional. Esto es una prueba más de que las cosas no se han hecho bien, de que se ha derrochado dinero. Por eso exigimos nuevamente esa creación de la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias para que los canarios y canarias sepan la verdad. Sin embargo, Hipólito Suárez no es optimista y considera que nadie asumirá las responsabilidades. Yo no creo que el gobierno de Canarias vaya a dar la cara. Ya lo ha demostrado en el Parlamento de Canarias cuando ha votado en contra o no ha permitido que en el Parlamento se cree esa comisión de investigación. Todo ello, según el Partido Popular, responde a una actuación opaca por parte del Ejecutivo de Torres que no quiere explicar por qué se ha malgastado ese dinero de todos los canarios y qué va a ocurrir con un material poco útil en estos momentos.